Música Los abonos para la Copa Davis se agotaron ayer en menos de dos horas. Una buena noticia que celebra tanto el Ayuntamiento como el capitán del equipo español de tenis, Albert Costa. Los traslados a Barcelona de los trabajadores del OXA han sido suspendidos de forma cautelar por el juzgado de lo social. Un respiro para los cordobeses que también ven hoy la luz para el expediente de regulación temporal de empleo de Urenda. La Junta ha entregado hoy cerca de 700 equipos para tres grupos antiincendios de voluntarios de Montoro, Villanueva del Duque y las siete fincas de Córdoba. Una actuación que se repetirá en otros cinco municipios de la provincia. La Copa Davis arrasa en la taquilla. Ayer se agotaron en menos de dos horas todos los abonos para la semifinal. Entre estas más que buenas cifras de asistencia y la nueva iniciativa del Partido Socialista en Córdoba de reunirse con el consejero de Deportes para continuar con la promoción del evento, el capitán del equipo de tenis español, Albert Costa, ha visitado esta misma tarde las obras de la pista de la Plaza de Toros de los Califas. Tras su paseo por el recinto, Costa no ha dudado en agradecer el recibimiento del Ayuntamiento y en valorar positivamente las cualidades de la ciudad para albergar la semifinal de la Davis. Yo creo que la plaza reúne todas las condiciones perfectas para jugar al tenis. La verdad es que es muy bonito jugar en una plaza de toros. Ya se ha hecho anteriormente y ya ha quedado demostrado. Y creo que todas las demás instalaciones, por lo que me han explicado, que todavía no están construidas, lo que son vestuarios y todos los accesos, la pista también anexa de entrenamiento, todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, con lo cual, sobre todo de lo que me quedo más tranquilo es de la predisposición que tiene la ciudad para organizar este evento. Creo que hay muchísimas ganas y esto es lo que necesitamos, que el público de aquí, de Córdoba y de toda España, pues venga a apoyarnos porque va a ser una eliminatoria muy, muy complicada y muy difícil. El tenista se ha mostrado muy ilusionado con la celebración de los partidos en el mes de septiembre en Córdoba y también ha expresado su convencimiento de que el equipo español hará todo lo posible para pasar a la final y hacer así las delicias del público. La selección de tenis al completo comenzará sus entrenamientos en la ciudad el lunes previo a la celebración de los partidos, en las dos pistas anexas a la Plaza de Toros que se están construyendo durante estos días. El recién llegado delegado de Medio Ambiente, José Ignacio Expósito, niega la tensión entre el socialismo cordobés. Expósito, que sustituye a Luis Rey al frente de esta área, asegura que en ningún momento se ha visto sometido a presiones. La misma teoría que mantienen los dirigentes del PSOE en Córdoba, a pesar de las voces críticas en el seno del partido, surgidas desde que se cesara al propio Luis Rey y al responsable de Cultura, Joaquín Dobladez. Unas voces que arremeten de pleno contra el líder socialista, Juan Pablo Durán, y contra su gestión. Sin embargo, el nuevo delegado se muestra seguro de la fortaleza del partido y presta su total disposición. Bueno, pues lo he dicho en alguna que otra ocasión ya, yo no vivo ningún momento de tensión. Yo, como usted decía, soy militante socialista de una agrupación de la provincia, en el que siempre estoy a disposición de mi partido, de cuando me requiera el Partido Socialista, y en este momento el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha considerado que yo podía formar parte de este equipo, de esta nueva etapa, y lógicamente siempre he estado a disposición y por eso formo parte de ella. Francisco García, delegado de Obras Públicas y Viviendas, estuvo también en la cuerda floja, aunque a última hora se salvó de la criba. Eso sí, el socialista dimitió de su cargo en la ejecutiva provincial del PSOE, junto con sus compañeros Rafaela Valenzuela y Crescencio Peña. Los trabajadores de LOXA celebran que el juzgado de lo social haya suspendido cautelarmente los traslados de 12 compañeros a Barcelona, fijados por la empresa para finales de este mes. Una decisión que ha servido para minimizar los nervios de los empleados que este pasado martes se volvían a enfrentar a los representantes de la multinacional KME, propietaria de la factoría, en una mesa de negociación. Una reunión marcada por las tensiones y por el embalentonamiento de los directivos y que con la sentencia de por medio parece más calmada. Ahora queda llegar a un acuerdo para que finalmente la empresa no se cierre ni se hagan efectivos los traslados a Barcelona, Italia y Alemania. Los trabajadores de LOXA esperan también que se les liquide el mes de julio aún por pagar y que las administraciones muestren su apoyo como hasta ahora. El Ministerio de Trabajo ha dado el visto bueno al expediente de regulación de empleo temporal propuesto por Urende, que afectará durante dos meses a 390 empleados y supondrá el cierre de 12 de las 22 tiendas de la empresa cordobesa. Una noticia que ha sido valorada desde los sindicatos como un balón de oxígeno, ya que no se verán afectados los 450 empleados previstos ni se mantendrán abiertos solo seis establecimientos. Además, los trabajadores expuestos al expediente de regulación temporal recibirán de la empresa un complemento de 400 euros lineales. Actualmente, Urende se encuentra en un preconcurso de acreedores y mantiene una deuda de 180 millones de euros. Con esta nueva decisión, la empresa alberga todavía una posibilidad de recuperación y, de momento, las labores se centrarán en trasladar mercancías de las tiendas que se cierran a las que permanecerán abiertas. La Junta de Andalucía ha hecho entrega de material de lucha contra los incendios forestales para 85 personas de tres grupos de voluntarios de pronto auxilio. Montoro, Villanueva del Duque y las siete fincas de Córdoba son las beneficiarias de estas casi 700 unidades para sus equipos que dispondrán de monos sinnífugos, botas, cascos de extinción, guantes, mascarillas, gafas, linternas y cinturones. Una contribución para estos grupos locales que asciende a un total de 27.000 euros y que en breve se ampliará, ya que la Junta tiene previsto entregar más material a los municipios de Hinojosa del Duque, Fuente Ovejuna, Posadas y Peñarroya. A estas medidas se suman otras actuaciones puestas en marcha por la Consejería de Medio Ambiente para la Prevención de Incendios. Esta es una medida más que desde el Centro Operativo Provincial del INFOCA y de la Delegación Provincial del Medio Ambiente se viene desarrollando de colaboración con grupos de voluntarios y con las administraciones locales. A ellos hay que sumarle otras medidas, otras acciones que se han puesto en marcha y que se vienen desarrollando a lo largo del año. Me estoy refiriendo, en la primavera pasada, desde el Centro Operativo Provincial se desarrolló una jornada de comunicación y asesoramiento por diferentes urbanizaciones de la provincia de Córdoba que estaban instaladas en zonas forestales, en las que se incitaba y se animaba a los vecinos a tomar medidas de prevención de incendios forestales. Los grupos locales de pronto auxilio están constituidos por los ayuntamientos y ofrecen la oportunidad de colaborar en tareas de prevención y extinción de incendios a personas que desinteresadamente se prestan de forma voluntaria y altruista siempre que cumplan unos requisitos físicos y de formación adecuados para garantizar su seguridad. ADIF destinará casi 360.000 euros a la mejora de la accesibilidad y el recrecido de los andenes 5 y 6 de la estación de Córdoba. La actuación consistirá en reformar el borde del andén con el objetivo de facilitar el acceso a los trenes a las personas con discapacidad. En este mismo borde se instalará también una pieza con señalización táctil y una banda botonera sucesiva. En la vía 5 además se construirán dos acanaladuras para colocar dos bandas de material antideslizante. Con esta remodelación ADIF pretende hacer de la accesibilidad un referente de sus servicios y garantizar así una mayor seguridad y confort a todos los pasajeros en especial a las personas con minusvalías. La empresa de ferrocarriles ya dispone de otras adaptaciones en las estaciones para estos pasajeros como los ascensores o el personal guía y en los trenes como los vagones adaptados para las sillas de ruedas. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 23 de agosto. 7, 12, 25, 29, 32, 33, número complementario 27, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 40.439, 40, 4, 3, 9. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 25 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios rondando una máxima de 34 grados y una mínima de 18. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. Los abonos para la Copa Davis se agotaron ayer en menos de dos horas. Además, una buena noticia que celebra tanto el ayuntamiento como el capitán del equipo español de tenis, Albert Costa. Los traslados a Barcelona de los trabajadores del OXA han sido suspendidos de forma cautelar por el juzgado de lo social. Un respiro para los cordobeses que también ven hoy la luz para el expediente de regulación temporal de empleo de Urenda. La Junta ha entregado hoy cerca de 700 equipos para tres grupos antiincendios de voluntarios de Montoro, Villanueva del Duque y las siete fincas de Córdoba, una actuación que se repetirá en otros cinco municipios de la provincia. La Junta ha entregado hoy cerca de 700 equipos para tres grupos antiincendios de la provincia de Córdoba, una actuación que se repetirá en otros cinco municipios de la provincia de Córdoba, una actuación que se repetirá en otros cinco municipios de la provincia.